Lastimosamente no todas las categorías del fútbol pueden ser abarcadas en un mismo tiempo y en una misma línea, sin embargo hay categorías a las que si no se les pone atención ciertos jugadores o pierden el ritmo, pierden el nivel y pueden perder incluso hasta el interés de representar a una selección nacional y yo creo que hoy Guatemala está cometiendo un error totalmente grave con dos muy buenos jugadores que tiene la selección nacional de Guatemala que honestamente estamos dejando ir esa es la realidad y el caso de Alan Juárez así como el caso de Jorge Solorza no dos jugadores que a mí me parecieron de los más destacados en su momento con el profesor Loredo así como también en diversas participaciones con la selección nacional sub 20 hoy no están siendo ni tomados en cuenta por el profesor Luis Fernando Tena ni tampoco por Marvin Cabrera y ustedes me preguntarán pero Pizarra son buenos jugadores porque es que no están siendo tomados a ciencia cierta por ninguna de las dos categorías y es que déjenme decirles que lastimosamente Guatemala desde que quedó eliminada la oportunidad de la participación de nuestra selección en los Juegos Olímpicos o bien para los Juegos Olímpicos de París 2024 desde ese momento la Federación Nacional no le puso interés en generar o tratar de buscar algún espacio para trabajar una selección sub 23, sub 21 o una selección olímpica y en este caso tanto Alan Juárez como Jorge Solorza no ya no pueden optar por su edad a una selección sub 20 y obviamente Tena no los ha puesto ni en contacto con la selección ni tampoco Tena se ha puesto ni siquiera en contacto con ellos para saber cuál es su actualidad, cuál es su forma, cuál es su estado físico y cuáles son sus intereses futbolísticos en este momento. Lastimosamente si la selección de Guatemala si tuviera hoy un proceso para tener una selección sub 21 o por lo menos una selección mezclada entre sub 23 y sub 21 para empezar a foguear jugadores, que los jugadores se sigan viendo y que de ahí Tena pueda agarrar un par e incluso poder ver quiénes de la sub 20 pueden subir para foguearse con jugadores de más edad sería totalmente genial, sería sin duda algo muy bueno pero Guatemala no lo ha hecho, no tiene ni selección sub 21 ni sub 23 y obviamente porque no tenemos participación en los Juegos Olímpicos, obviamente la selección nacional de Guatemala no tiene para nada una selección olímpica la cual sería muy buena para este tipo de jugadores porque hoy yo les estoy mostrando dos legionarios que honestamente serían muy importantes para el fútbol guatemalteco, Alan Juárez que continuará su proceso y el caso de Jorge Solórzano, sin embargo parece ser que estos jugadores no tienen por ahora ninguna propuesta de selección nacional y es que en sub 20 ya no entran y con Luis Fernando Tena pues obviamente no están siendo tomados en cuenta la preocupación más grande y lo que a mí me genera preocupación y pena es que estos jugadores después se nos vayan a ir, no digo que se vayan a ir a otra selección, no digo tampoco que vayan a jugar para otro país pero sí creo que pueden perder el ritmo del fútbol, que ya no les interese y que honestamente Guatemala pueda perder dos grandes prospectos que hubieran sido muy buenos para selección nacional especialmente el caso de Alan Juárez, un jugador que sub 20 demostró demasiado que a mí siempre siempre me gustó y pues yo creo que sería un jugador increíble para selección nacional en alguno de los procesos pero lastimosamente nuestra selección hoy por hoy no cuenta con categoría sub 21 ni cuenta con una categoría pre olímpica o olímpica para darle oportunidad a aquellos jóvenes que honestamente no están siendo ni tomados categorías menores porque ya no entran por la edad ni tampoco con Luis Fernando Tena porque el jugador no tiene los requisitos quizá que Tena pide o Tena no los toma en cuenta porque ya tiene una base totalmente definida en este caso sí me lo lamento, yo sí me lo lamento de todas las formas y ojalá en un futuro estos jugadores puedan regresar a Guatemala puedan seguir jugando al fútbol y más casos como este se dejen de dar porque para perder jugadores así yo creo que no estamos ¿Qué es lo que tú crees? déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima